Mira, hasta allí va a ir a la cajita de David. ¿David? Ah, la del mirador. Ah, bien. ¿Y Don Polo? No, no va a poner los cruces. Ah, de veras. Me cuenta que me han despajado. Ayer, a ver, ya se charrona. Yo y Luquia no hay. No creo, porque lo vi que andaban repartiendo. ¿Rápido? Sí, yo no fui a comprar. Pero ahí vi que ellos pasaron repartiendo temprano. Ah, ya. Sí. Vaya, gracias. ¿Las qué? ¿Cuáles coyotes? Colotes. Colotes, hija. Coyotes, le dicen las nenes. No le comen los coyotes a los pollos aquí. Ajá, como no. No hay, no hay. Estos van a dar las bichas que le dieron a usted ahí. Ah. ¿Y los de ustedes se los comen los coyotes? Usted, pero estos, estos golotes son diferentes. Porque los que yo he visto son plumas negras. Vaya, de esos negritos es que he visto yo. Pero de esos así amarillitos no había visto. Los pollos se los han echado en la roma. Ah. Ah. ¿Y? ¿Cómo tienen pollitos? Estos son de Aidee, mira. La música. Vaya, gracias. Vaya, y nos vamos a acostar un rato. Ay, mira. Bien rápido. Miren, aquí hay patos. Les presento un pato. Sí, lo digo que ha de haber pensado que no iba a venir. Rosita tiene camarón, ve. Me encanta esta flor. Qué camarón. Por allá viene. Que venimos a su casa. Y no estaba. Vine y no la encontré. Ya vení arriba cuando escuché la voz subida. Qué barbaridad. ¿Ya la tenés? Ya ratito. Ah, pues. Les. Bye. No, que les digo que aquí, aquí a la grita. Ah. No, allá no grita. No, allá no grita. No, allá no grita. Se llama Jehová de los ejércitos. Porque él es tan bueno. Hermanos que nos están escuchando. Bueno, amigos suscriptores. Como les venía diciendo por el camino. Veníamos donde tenía Rosita. Y pues ya estamos aquí. Estuvimos ahí platicando un rato. Ustedes saben que hay cosas que uno platicó que no cuenta. Entonces, así. Este, me estaban contando de cuando yo era niña y que era bien tremendo y todo eso. Pero bueno, este, como le había dicho, muchísimas gracias a la mola Mari que nos mandó dinero y todo. Entonces, este, le voy a entregar. Me dijo que le diera 10 dólares a usted, Rosita. Gracias. Y 10 dólares a Ide. ¿Va a venir? Veniera que le hiciera el favor y pues yo encantada de venir. Bye, Ide. A ver, aquí te mandan 10 dólares. Gracias. Algo que le quiera decir a la señora porque ella la va a estar viendo. Muchas gracias por lo que he enviado y que el señor me la tenga guardadita y calentadita. Bye. Este, Ide. Ide es tímida, dice. Ay, no. La niña Mari es tremenda. Pues listo. Vamos a hablar de ti. Con ella es imposible no reírse. Vieron que esto me ha hecho reír. Está saliendo en el ajúte. Me alegro. Ay, sí. Quelo también está saliendo. Las manitos. Quelo también está saliendo ahí. Me dije, ¿verdad? De esta mano tuya me salen los dos pies millos. Este, bueno. Bueno, ahí yo también le agradezco ni a Rosita porque la juerciada que hicimos aquel día estuvo buena. Ay, que para mí ha sido un gusto este, venir ahí a dejarle lo que le mandaban. Pues le agradezco también en mi nombre. Le agradecemos. Muchas gracias. Pues este, que Dios le multiplique todo lo que ha hecho porque también a Alexia le dio uno ahí. Y mire, que bulla la que hace Kelo. Jolo Kelo hace comercio aquí. Sí, Jolo Kelo. Así es. Pues ha sido un gusto venir y mostrarles amigos suscriptores. Vaya, esto se lo traía yo a Ania María. Mire que esta se me aplastó la torta. Es una torta de queso. Para que tome café caliente. Ay, que Dios me la guarde. Vaya, es que le traigo otra. Que derrame más bendiciones. El Señor. Yo la quiero un montón. De tanto que la quiero no la vengo a ver. A ganas de ver. Mamá. Ay, mirela, qué barbaridad. Un gran odor que ha hecho. Miren, así me molesta. Va, ahí le traigo para que se me hable. Ah, pues hay gracias. No, hombre, gracias a ustedes que siempre me reciben con tanto amor. Cuando me... Cuando salve a alguien, no, con sal, vamos. Sí, 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 así comemos. No hay problema. Dije mi abuela que el que nos trae es un de la guardia y que Dios le derrame más bendiciones. De donde el aluar viene de la guardia y de donde el aluar viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a venir más de que Dios. Bueno, ahorita vamos a ir a donde la Noemi. Bye. Y ya voy a regresar. ¿Y te voy a ir a esto? Sí. La milpa venía rosita. Ya van a ver el oter. Ya. ¿Cómo cuánto de milpa ven? Cinco tareas. ¿Cinco tareas? Sí. ¿Y Jol, usted la ha hecho? Sí. Miren, esta mujer es macha, como dijo la tía Rada. ¿Y el abono? Ya. ¿Y el abono, hasta dónde lo vienen a lo atraer? Hasta allá en el pueblo viejo. ¿Cuánto tiempo de aquí? Media hora. ¿En el lomo? Sí. ¿Usted lo trae? Sí. Con soquetas. Señor. Ni a Rosita, miedo le tengo. Me va a revolcar, no quedo viva. Tiene pitbull la Memi también. ¿Tiene pitbull la Memi también? ¡Memi! Ahora sí te tengo bien, va. Juela, qué revencibimiento me haces, Memi, ni porque te tengo con tanto amor. Vaya. Nariz de gorila. Juela, mase. ¿Y vos, nariz de chimpancé? Miren, así de bonito me recibe la Memi. Me regalo a la niña, mía. Vaya, que la niña es bonita, no me parece a la mamá. ¡Memi! ¿Y el gran pitbull que tenés, Memi? ¿Qué? Ella es aguacatero. Ay, huevapuya. ¿No tiene dientes? ¿No tiene dientes? Dice la Lixi. ¿No tiene dientes, Lixi? No tiene dientes. No, me con dientes. Es a la niña, pues. No tiene. ¿Está la Lixi? La Lixi, según ella, todos nacen con dientes, Memi. ¿Y quieres que me abren los ojos, me dice? Ay, está Lixi. No, viajame. Vaya, aquí te traía algo para la bebé. ¿Qué será? Ay, ella se enojó. Solo mi voz la hace sentirse irritable. Se va a buscar morirme. Ah, caballo, guardia. ¿Quién me ha venido a traumar? Dice. ¿Me vino la Yeti? ¿Qué tal me veo de mamá? ¿Qué tal me veo de mamá? Ya va a hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a tener una hermanita? No. Pero, Inmer, mira. Hasta te ve, bebe. Inmer, quiero ser tu hermana. Te dice. Quiereme, por favor. Te dice. Pidiéndole de favor. Sí, va a hacer. ¿Qué van a tenerle las manotas? Mira, mi mamá no tiene a esta bebé. ¿Qué van a tener? A la mamá de la helada. ¡Ahora, mamá! Que parezca una llamada burro. ¿Qué van a tener la soña? ¿Y me caigo con la niña de la hamaca? No, no te caes. Es que uno recién grande no me puede entrar en la hamaca. No es que me le metes la hermana. No es que uno recién grande no me puede entrar en la hamaca. Ella se metió el aire. Pobreo que tenemos bebé. No se metió el aire. Uy, me caigo de esta hamaca. Ay, me veo tan tierna, vaina. ¡Ahora, la hamaca! Me pido, es más tierna. Casi como no pesa. Y me haciundido la hamaca, vaina. Ahí vas a sonar, no es que vas a ser tierna. Le das pachame a mí. A veces. Ahora pongo el rato cuando el mío. Hoy le hemos pandeado. ¿Quieres dar su piñado? No. ¿No duerme? No. ¿En la noche? ¿En la noche, sí? Ay, a unos recién criándoles les daño el fresco de piñado. No, pero para todos los noches. Me hace daño, mami. Mira, mamá. ¿Y en el piñado, abrió? Uh-huh. Mira, mamá, le hay veneno. A veces, por el cojo. Chiche, búscame a mí. ¿No le he dado de comer? No. No le he dado de comer. Como bien dice, para recibir esta vieja. Ajá, ajá. Tengo que despertarme. No puedo estar dormida cuando me vienes a ver. No. Esta bebé frío tiene. No te vas a ir. Mira, Rosita. No te vas a ir. No sea frío que tienes también. Sí. Aquí no, Gladys. Ajá. Ven. No. Yo siento helada. Pero es bonita, ¿sabes? Si sientas que se vienes. Ajá. Vieras aquí, Gladys. Calor. Ay, yo te aseguro, esta gente se harán para la casa porque... Yo me voy a ver. ¿Te vas para allá? Sí. Voy a ver. Sí. Llegando allá arriba de ir con la memi. Miren, este perro me quiere morder. ¿Cómo se llama esta perra? Chispa. Chispa se llama. Arribita a morder, perraí, perraí, perraón. Mirá, memi. Que me va a dejar toda disfigurada. Es que es mala esta memi. Yo quería ver que vinieran los bueyes y no vienen. Ahí vienen. Allá vienen. Quiero quitar, te digo. Quiero enseñar. ¿Qué equipaban? Con batatas vienen amarradas a la boca. Sí, porque me van a comer mal. Sí. Sí, ese sí ha probado con el otro. Ah, para ahí lo puedes agarrar. Acuérdate. Sí, dame. Es como ese, mira. Sí, me está de santo. Ajá. Esa la Vitellia, dio 25 dólares recién nacido. Dos vacas trae él. Y ya que le ayuda al abuelo, según él. Según él, está volando el toro. Jefe. Esperate. No se le cuelga el güey ahí. No se le cuelga. No. No lo deja. Aquí adentro. La rastra que está descargando piedras en agua arena. Pues a ver, mire, mire, mire. El pepín. El pepín. Pepin. Pepín. Salud. 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 Deja a sus bolotes.